Allá voy, allá voy Allá voy, allá voy Vamos hacia Ciudad Viridial Allá voy, allá voy Vamos hacia Ciudad Viridial Qué gran equipo, nos preparamos sin cesar Día tras día, somos más fuertes Este es el plan, iremos cuesta abajo al bosque A capturar muchos Pokémon Atraparnos ya, atraparnos ya Persistiremos, nunca hay que retroceder Sin separarnos, hay que pelear con gran valor Tengo que ir Y iré hacia Ciudad Viridial Muchos amigos conoceré Hacia allá Y iré hacia Ciudad Viridial Tengo la insignia y puedo jugar Debo llegar, hasta allá Debo llegar, hasta allá Llegaré Hasta ser el mejor Número 1 Resistiremos, nunca hay que retroceder Sin separarnos, sin separarnos Sin separarnos, hay que pelear con gran valor Tengo que ir Tengo que ir A Ciudad Viridial Para siempre Iremos hacia Ciudad Viridial Tengo el poder y voy a jugar Iremos hacia Ciudad Viridial Un viaje que nunca va a terminar Vamos hacia Ciudad Viridial Vamos hacia Ciudad Viridial